Hola chiqui y chicas, soy Nia y yo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. No sé qué episodio es, creo que vamos ya por el 51, creo, creo, no lo sé. Y bueno, entre muy poquito Beverly nos va a dejar, pues estamos viendo que bueno, que tiene cositas ahí que serían un indicativo de que, bueno, va a pasar lo mismo que Alice. Que por cierto, la casa de Beverly está totalmente mejorada, no sé, está prácticamente mejorada, no, mejoradísima. Eh, lo que faltaría es no plasma, por favor, yo quiero un nuevo plasma, ¿dónde podemos conseguirlo dentro del barco? A ver si aquí... Ah, es de noche, comenzar el evento, sí. O sea que son fantasmas, con razón me sonaba a mí de algo lo del entofantasma, esto eres... Oye, no os fastidiéis, necesito varios. Será posible. Que no, que no, pero he hecho para acá, no puedo, eso es muy rápido. Oye, 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 oye... Venga, Estela, dale a la pata. ¿Que cogerá todo? Wow, vamos tirándolo aquí un buen rato, ¿eh? Listo, sí Ahora podemos conseguir Mejorar, ¿no? Esto por aquí Ah, no, porque él era ¿Qué era que necesitábamos El etnoplasma? Tenemos que irnos con Albert Sí o sí Uy, perdón, 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 le toca la campana de noche Uy, qué Muy importante, vamos a dormir Vamos a conseguirnos a donde Albert y Por fin podremos mejorar Tanto el barco Como lo de la niebla Eso significa Nuevos sitios, nuevas almas Nuevos Nuevas aventuras Básicamente Bien, ¿dónde estás? Vamos a irnos mejor con Ale Ideales a Albert Así lo hacemos más rápido A ver Mira, ya Tenemos las patatas listas Pula de esa Bueno No voy a hacer más comida Porque tenemos un montón Pero necesitamos recetas Ya voy Que ese es Stanley, ¿verdad? Me aburro Estoy aburrido de mi enfadado Nunca fuimos juntos Todo esto es demasiado serio En el barco Y si nos divertimos un poco Si me atraso cualquier cosa En esas máquinas Como en la forja Sí, eso estaría genial Vamos a tener cualquier trasto Un zapato viejo, por ejemplo Es un poco asqueroso Pero mola ¿Qué? Pero yo no tengo Zapato viejo Para meter en la forja Bueno, también Algo positivo Es que podremos hacerlo De Bruce y Mickey Y así podemos Saber Si también ellos Ya también Cruzan El umbral Sombrerote Dime Ajá 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 Encendí la luz Y se asustó Es el punto débil De la sombra de polvo La luz Le da mucho miedo Pero eso se oculta En la oscuridad Y nadie puede verla Es por eso que Busca la guía De tu cinturón Porque tiene mucha luz Ah Tengo un regalo Para ti Dime Colección de maneras Antiguas Estaba todo viejo Vale Bueno Vámonos A Albert Por supuesto Albert Muy bien Vamos a venirnos Por aquí Que necesitamos Peticiones Funde un zapato Funde un zapato viejo Yo Yo Tengo que Alucinar Bien Ya tenemos tomate Azúcar En serio Venga Venga Vamos a Azúcar El zapato No sé Que vamos a Obtener Pero bueno Pues lo vamos a Obtener más rápido De lo que pensaba Y que esto Tarde más Que un Que un cristal Básicamente Bueno Vamos a Esperarlo aquí Porque ya Que saldrá De un zapato viejo Tengo curiosidad Pegamento Doméstico ¿Qué? Quiero hacer más locuras Venga A telar Vamos a Jugar con el título A experimentar Sí Sería genial Porfa 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 Vi que sí Genial Toma prueba Con estas cosas Alá Ah es un niño Hostia Por eso está el juguetón Oh Qué pena Tiene mucho más sentido Menos que limpiar Espera un segundo ¿Y yo puedo tener una casa también? ¿Solo para mí? Vale, vale Yo Necesito papel Sí, sí, sí Papel Tienes que encontrar un poco de papel Creo que sé cómo fabricarlo Mi madre mezclaba varias cosas Para prepararlo Así que tú podrías hacer lo mismo ¿No? Yuju Muchas gracias Genial Ah, esto era lo que he dicho Pues para el casero Vale, vale He encontrado serrín y pegamento Ah, bueno Mi madre no lo hacía así el papel El papel sería una caca Eso decía mamá a veces Pero puedes combinar los dos materiales Puedes que salga mejor No sé Serrín y pegamento A cocinarlo Vale Sí Venga, vamos a probarlo Un momentito ¿Qué es esto de aquí? Que he dicho yo antes Un papel Pero sí Sí, sí Serrín y pegamento doméstico Vale, entonces Aquí Pegamento Y serrín Vale Mientras que esto se hace Beverly Nos está buscando ¿Qué querrá decirnos Beverly? Pues seguramente Este Voy, voy ¿De dónde estaba últimamente? Me había escondido en casa No quería salir Esto es como un pueblo Que se corre la voz Y empiezan los rumores Las paredes son tan gruesas Todavía escucho hablar a la gente Hablan de mí Este tipo de chismorrer injustificados Ocurrían constantemente en el pueblo La gente Eso como siempre Tenía una amiga Y se portaba de maravilla Conmigo Siempre decía que tenía el pelo bonito Y me iba muy bien vestida Era un cumplido detrás de otro Esto sucedió Cuando acababa de perder a mi hermano ¿Te acuerdas? Ya te conté la historia Que le dio Un au neurisma cerebral De repente Uff Pobrecito mío Estaba sacando al perro A pasar al perro Y de repente Cayó desplomado Uff Fue como en aquella época Más o menos Un día estaba en una fiesta Y mi amiga Había organizado en su casa Y tuvimos que irnos antes Porque mi marido no se encontraba bien Había bebido demasiado cócteles Siempre fue un poco flojo Tuvimos que irnos apresuradamente Así que me olvidé el bolso Volví por él Unos 15 minutos después Cuando desde el otro lado Lado de la acera Escuché a mi amiga Criticándome Uff Que dolor Dice que como me atrevía A ponerme el medio vestido De necesidad Para asistir a una fiesta Además Lo dijo de forma muy rotunda Como si fuera una verdadera Una verdad absoluta Eso lo sabe todo el mundo Ya debería saber estas cosas Eso y esto De lo que me acuerdo Y como me hizo sentir Lo pasé muy mal Ahora mismo me siento igual A nadie le gusta Que le dé una patada Cuando ya se encuentra mal Y tengo la sensación De estar perdiendo el juicio Eso no es todo Sé que otros pasajeros Del vasco Han empezado a criticarme No que sea por diente En una situación comprometida Pero podrías ayudarme No sé Habla con No sé Habla con cada uno A ver si te enteras de algo Te lo agradecería Mucho gracias ¿Todo que hablar con todos? ¿Todos? Venga Vamos a empezar por Gustav Hola Gustav Vale Este no Vale Pues ten Una cereza Y tan nutritivo Que es una cereza Espero que tenga algo Para mi Si ¿Quieres una cereza? Yo estoy repartiendo Cerezas hoy Espera 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 Normalmente entiendo A mi persona Señora simpática Sobre el rote No me gusta Que la gente mienta Cariñi Ahora si no dormí Nada bien Tenía la espalda morida ¿Qué haces? ¿Estás ocupada? Eh No Ah No te pido Que hicieras eso No No he hablado con nadie La gente me está criticando Pues no creo que haya dado tiempo Ninguno Sobre mi ¿Estás segura De que te pido Que hicieras eso? Vale Eh ¿Tú no tenías hambre? Eh Comida de bar Tú ¿Qué tal? Tú ya estás servido Muy bien El papel ya está listo Pero vamos a Mejorar el barco Por favor Ay Qué bonito Bajo Ahí le soy Cupi Eh Tú Vaya 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 Parece que alguien No viene No tiene contento Con sus pasajeros Un pajarito Me ha contado Que no tienes Una casa de invitados ¿Qué chufa de barco Tienes tú? ¿Dónde duerme Tus pasajeros En la cubierta Para que se ponga Una sola ¿Es qué? No, no, no No me hagas con las cosas Hay que ser un poquito Más organizado Si no construye Una casa de invitados Podrían revelarse Me acuerda que estaba pasando A capitán A muchas más curtidos Que tuve En una ocasión Un capitán Se cayó por la borda Con algo clavado De la espalda Si no La Gracias Ya sé Que Que debería hacer Cosas En mi barco Venga Eso por ahí Lo siguiente Si es que me deja Esto 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 Quiero comprarlo Porque no puedo comprarlo Porque necesito Tres mil centellas Necesitamos centellas Así que vale Relax Vamos a Hacer cosas Por partes Primero Construimos La casa de este hombre Que necesitaba también Tabla de pino ¿Dónde consigo Una tabla de pino? En serio Una casa de pino Necesitamos centellas ¿Dónde nos podemos ir A conseguir centellas Rápido? Efectivamente Y cerquita de más Necesito tabla de pino No sé dónde Pero necesito De pino Y también tenemos que ir A la trituradora ¿No? Vale Tenemos papel Trituradora Aquí arriba Vamos a poner Guau Tenemos cosas ¿Eh? Vale Tenemos que ir Experimenta con la trituradora Uno manzana Vale Esto ya lo tenemos por aquí Aquí tenemos el telar Aquí abajo Vamos a hacer Pues con esto mismo Madre mía Vale ¿Y con qué nos queda Experimentar? Ah Ya puedo A la forja Un momentito Vamos a forjar algo Un zapato Y un pescado Un pescado Ya voy Vale Ahí Mientras que eso se hace Vamos a irnos A la casa de Wem Sí Bien Necesitamos Y están pasando Todos por debajo Dice que sí Necesito 3.000 3.000 3.000 No voy a conseguir 3.000 Ni de coña O sí Estas traen de aquí Uy La grande La grande Bueno 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 Aquí arriba Bien Vale Solo Uy Ahora sí Vienen Ahora sí Vienen Vale Vale Esto también Por aquí La grandota ¿Cuántas hemos conseguido? Necesitamos Necesitamos Momentitos Sanlei Necesitamos Más centellas Mira Vamos a vender Vamos a vender cosas Es lo mejor Que vamos a hacer A ver Están ¿Qué más Necesitamos 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 No sé No sé ¿Qué vamos a hacer Con el pescado? Pero bueno Se puede hacer algo Vale 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 A ver A ver En este barco En este barco Pero he estado Pensando En una cosa Otra vez Con lo de la casa Eh Hija mía Ya me lo has dicho Tres veces Ajá Yo creo que sí Mira Quiero vender Debería venderlo 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 Venga Que Estamos Cerquísima O sea Que O una De dos Nos quedamos Por el camino O tal Pero vamos a ver Pues sí Nos vamos a quedar Por el camino Estela Sé que Sabes Algo malo Me pasa Pero Haciendo con la memoria Y como recuerdo Las cosas Yo Ya no puedo pensar Como antes Es muy complicado Pero ahora estás aquí Y eso es un consuelo ¿Sabes qué? No te preocupes Bueno Verás He recordado Más cosas del sueño Del que te hablé El otro día El del proyector El del maíz dulce ¿Te acuerdas? Exacto Pues estaba echando Un vistazo Al viejo negativo Fotográfico de papá De cuando lo destinaron A Europa ¿Cómo? No recuerdo exactamente Dónde era Y ahora jamás Hablaba de su vivencia Seguramente era Todo lo opuesto a mí Sí que mencioné Algo sobre sus casas Muy bonitas Y decía Que tenía que haber Construido la nuestra así ¿Cómo se llamaba Aquel lugar? No y dónde Me quiere sonar Que sí Si Encuentras esa Dipositiva Espero que ayuda Recuerda un poco más Ah ¿Qué edad de esto? Seguro que te va a desear Ayuda ¿Qué edad de la casa? Ah Ok Mira Pues ya sabemos Que tenemos que hacer eso Madre mía Cuántas cosas ¿Dónde está? ¿Dónde está Stanley? Bueno Pues vamos a Por Ectoplasma Si es que se dejan coger Uy, 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 uy A mí no me fastidia Eso no vale Tío Solo uno O sea Es surrealista Que haya también Aquí Fantasma O supuestamente Todos los viajeros De este barco Son fantasmas Bueno Son fantasmas Son almas ¿No? Pero sí Viene siendo lo mismo Oye Este se me va a complicar más Ostras ¿En serio? Ay mira Aquí está este hombre ¿Qué hace esto aquí? Ole Oye El papel El papel El papel ¿Y eso dónde lo puedo dar? Aquí, ¿no? En receta A lo mejor ¿Dónde tengo el papel? Aquí ¿Qué habrá salido de aquí? Ah no Nada Nada Porque se ha quedado media Uy Pues no se ha ido A ver Que sale Con el pezcado Más experimentos fallidos Bueno Ok Habla con Stanley Vale Vale Busca Busca diapositiva La casa de este hombre Puede ser Eh Puede Puede No lo sé Puede ser Que tenga algo No Porque está La de pino A ver Una casa de invitados Vale Vamos a editar Porque quiero poner Pues no sé ¿Qué hago? Pongo aquí la casa de invitados Y la de este hombre La pongo más Y esta es La de los juegos La pongo aquí Y el reloj Lo pongo aquí arriba Ahí lo pongo Y aquí ¿Qué podemos poner? Que queda muy feo Así Que la cocina Ahí Hay un huequecito Un poco Feucho La verdad Pero si pongo A este hombre Aquí arriba Yo creo que le gustará Vivir aquí arriba La casa de invitados Ahí abajo Aquí el reservado La casita de esta mujer Ahí tan mona Yo creo que ya está ¿No? Vamos a recoger Un poco Los árboles Sobre todo Él lo desea Pero también Mira ya Nos ponemos en marcha Menos mal Mira Me lo cotone Ya podemos coger Melocotones Y aceitunas también Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Con el melocotón? Seguramente Podemos hacer algo Bueno Con el melocotón Y también tenemos El tomate Entonces He pensado Que si juntamos Esto con el tomate ¿Dónde está el tomatito? Podemos Hacer pizza Supuestamente ¿No? Supuestamente Yo digo que como la base De la pizza Es tomate Pues vamos a ver Si es así o no Muy bien Vamos a ver Que a tener Lo de la niebla Vamos a Noibert Para poder Aceptar las misiones De Berberley Y así Ella ya pueda Irse en paz Y descansar En paz Con un cuchillo De palo Ahora sí Muy bien Pues ya está Vámonos Ya podemos cruzar La niebla Pero Tenemos que ir A ese lugar Así que vamos A irnos A ese lugar A buscar la famosa Diapositiva Noiberlen ¿No? Que eso creo Buah Yo creo que estaba por aquí ¿No? Aquí está Pues vamos a irnos A Alex Si de Alex No vamos ahí arriba A ver San Paraíso No hay petición Jefe es una isla ¿Cómo? 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 Fullito de Overbrook Eh, hola Se ha hecho daño Se encuentra Vale Le sobra el dinero En ese caso Venga a Overbrook El lugar de daño Para satisfacer Sus necesidades sanitarias Contamos con un personal médico Alitamente cualificado Y comida de primera calidad Preparada en nuestra cocina De vanguardia Esperamos verle pronto Eh, ojo a ver ¿Sitio nuevo? No Este es el sitio Nuevo Chulo De aquí arriba Ok Eh, esta ley También nos va llamando Ahora vamos a hablar Con él El Alex Quiero irme Aquí Muchas gracias Alex Y ahora vamos a irnos a No hay perder Así vamos a Avanzando Venga Corre Estela Corre Eso es Ahora venimos aquí De aquí Le damos aquí Efectivamente Y vamos a hablar Ahora mismo Con este hombre Bueno Con este hombre Con este niño Es un Porque es un niño Oh no ¿Qué pasó? Yo no habría Hecho tantos Papá decía No te preocupes Mamá se falaba mucho Cuando decía eso ¿Cómo? Ah Es por lo de Ah 213 57 ¿Quizá? Sí, ¿no? Dios ¿En serio? ¿Qué podemos hacer con el tomate entonces? Podemos hacer algo con tal Con pollo también Y con el pegamento también Tomate y huevo Con carne No sé Algo Tenemos que conseguir toda la receta Buenos días Me gusta Vale Ya tenemos Ya estamos aquí En el sitio este Las coordenadas Ahora las miraremos Como ya tenemos Para poder pasar la niebla No tendríamos ningún problema Para poder pasar la niebla Es más Falta un dragón Y es el de oro Creo Creo, ¿eh? Aunque también tenemos la mena de oro En En este sitio O sea que Esa De apio De col ¿Cuál tenemos? Creo que nos vamos a comprar dos Bueno La casita esta ¿Es esta? No Creo que esta no es Pues sí Ah, no Vale, vale, vale Ya sé cuál va a ser la casa Sí, sí Esta de aquí arriba ¿No? ¿Y cómo era para llegar ahí arriba? ¿No? ¿No? Ah, aquí está Ahora sí Tenemos la diapositiva Perfecto Estrasburgo Yo he estado ahí Vale, pues vamos a irnos Porque aquí ya no tenemos Nada más que hacer Vamos A Si acaso Poner las coordenadas No Es que no sé Si ponen las coordenadas Doscientos Trece Y cincuenta y siete Esta es Doscientos trece Gua, está súper lejitos ¿No? Doscientos trece Aquí Vale Mira, vamos a ir Bienvenidos aquí ¿Vale? Así vamos descubriendo Sitios nuevos Por el camino Esta mujer ¿Dónde está? Ah, vale ¿Dónde va a estar? En la sala de Para visualizar Todo Aquí Qué hambre Ten corazón Aceptarás cualquier cosa Fresas a ti Creo que no te gusta A ti ¿A ti qué no te gusta? Intolerante a la lactosa Y a la fruta Entonces Ey, 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 ey ¿Ande va? ¿Eh? Vale Vale Este hombre Este hombre No es Intolerante a la lactosa A esto Sí, ¿no? Vale ¿He visto A Mikey Por ahí? Sí Es verdad Sí A ver ¿Haz una receta nueva? Yo creo que no No Esto fue de carne Bueno Y ahora ¿Qué hacemos? Hay que pensar Y hay que pensar En venirse Aquí Que ya está Esta mujer ahí metida A ver Este no Este Este sí Ajá ¿Qué es eso? ¡Qué vistas! Me encantan estas casas Son preciosas Mi padre era un fanático de la arquitectura Y un veterano de guerra Recorrió el mundo enamorándose de los edificios que iba viendo Esto es nuevo, ¿eh? Aunque estuviera en el campo de batalla Siempre llevaba su cámara colgada al cuello Para sacar fotos ¿No te parece increíble? A pesar de toda la violencia que rodeaba Lograba hallar una belleza en algunas cosas Le impactó mucho haber derrumbado aquel edificio No hablabas mucho de eso De la guerra, quiero decir La arquitectura Se convirtió en más que Hablar de ello constantemente ¿Te he contado que perdí el bolso Donde llevaba la agenda Y el broche de mi madre? Creo que no Bueno, pues aquella foto estaba dentro del bolso La saqué de Necesito descansar un poco Cariñín Dime Tiene hambre Medusas, ¿no? Pero sabéis que No No por nada Porque Ah, muchas gracias Tiene la de lana La vaca La vaca Nos está diciendo Mu Porque tiene hambre La pobre Tiene un hambre voraz Ahora Y también Para que pueda dormir Aunque eso tampoco Para que pueda dormir Pero bueno Aquí en el juego Si hago esto Te duermes ¿Cómo vais vosotras Las ovejas? Tendréis también Un hambre voraz A ver Voy a dar Cerecitas Por aquí también Y por aquí también Cerejas Muy bien Chiquilla Tienes hambre ¿No? Xochiko Plato favorito Pan de ajo Es que la cosa Que se puede hacer El pan de ajo Esa es la cosa Un dibujo Ostras Bueno Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí Y ahora Continuaremos En el siguiente episodio Cuando lleguemos al sitio Y así Pues al menos Que sea Interesante ¿Vale? Nos vemos Adiós